¡Oh, Dios! Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Lunes de la Segunda Semana de Cuaresma Segunda Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Esta es la hora para el buen amigo Llena de intimidad y confidencia Y en la que al examinar nuestra conciencia Igual que siente el rey, siente el mendigo Hora en que el corazón encuentra abrigo Para lograr alivio a su dolencia Y al evocar la edad de la inocencia Logra en el llanto bálsamo y castigo Hora en que arrullas Cristo nuestra vida Con tu amor y caricia inmensamente Y que a humildad y a llanto nos convida Hora en que un ángel rosa nuestra frente Y en que el alma, como sierva herida Sacia su sed en la escondida fuente Amén Salmo 44 Primera parte Antífona Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia Me brota del corazón un poema bello Recito mis versos a un rey Mi lengua es ágil, pluma de escribano Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia El Señor te bendice eternamente Cíñete al flanco la espada valiente Es tu gala y tu orgullo Cabalga victorioso por la verdad y la justicia Tu diestra te enseñe a realizar proezas Tus flechas son agudas Los pueblos se te rinden Se acobardan los enemigos del Rey Tu trono, oh Dios, permanece para siempre Cetro de rectitud es tu cetro real Has amado la justicia y odiado la impiedad Por eso el Señor tu Dios te ha ungido Con aceite de júbilo entre todos tus compañeros Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Eres el más bello de los hombres En tus labios se derrama la gracia Segunda parte del Salmo 44 Antífona Llega el esposo, salgan a recibirlo Escucha hija, mira, inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el Rey de tu belleza Póstrate ante Él, que Él es tu Señor La ciudad de Tiro viene con regalos Los pueblos más ricos buscan tu favor Ya entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado La llevan ante el Rey con séquito de vírgenes Las siguen sus compañeras Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el Palacio Real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Quiero hacer memorable tu nombre Por generaciones y generaciones Y los pueblos te alabarán Por los siglos de los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Llega el Esposo, salgan a recibirlo Cántico de Efesios Antífona Dios proyectó hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Cuando llegara el momento culminante Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos consagrados E irreprochables ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa Suya Hacer Sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente Nos ha concedido En su querido Hijo Redunde en alabanza Suya Por este Hijo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de sus pecados El tesoro de su gracia Sabiduría y prudencia Ha sido un derroche para con nosotros Dándonos a conocer El misterio de su voluntad Este es el plan Que había proyectado Realizar por Cristo Cuando llegara el momento culminante Hacer que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Las del cielo Y las de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios proyectó hacer Que todas las cosas Tuvieran a Cristo por cabeza Cuando llegara el momento culminante Lectura breve Romanos capítulo 12 Los exhorto por la misericordia de Dios A presentar sus cuerpos Como hostia viva Santa Agradable a Dios Este es su culto razonable Y no se ajusten a este mundo Sino transformense Por la renovación de la mente Para que sepan discernir Lo que es la voluntad de Dios Lo bueno Lo que agrada Lo perfecto Responsorio breve Yo dije Señor Ten misericordia Yo dije Señor Ten misericordia Sáname Porque he pecado Contra ti Señor Ten misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Yo dije Señor Ten misericordia Cántico Evangélico Antífona No juzguen Y no serán juzgados Con la medida Con que midan Se les medirá A ustedes Dice el Señor Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén No juzguen Y no serán juzgados Con la medida Con que midan Se les medirá A ustedes Dice el Señor Preces Bendigamos a Dios Nuestro Padre Que por la palabra De su Hijo Prometió escuchar La oración De los que se reúnen En su nombre Y confiados En esta promesa Supliquemosle diciendo Escucha A tu pueblo Señor Señor Tú que en la montaña Del Sinaí Diste a conocer Tu ley Por medio de Moisés Y la perfeccionaste Luego por Cristo Haz que todos los hombres Descubran Que tienen Esta ley Inscrita en el corazón Y que la deben guardar Para hacer efectiva La alianza Que has hecho con ellos Escucha A tu pueblo Señor Concede a los superiores Fraternal solicitud Hacia los que les han sido Confiados Y a los súbditos Espíritu de obediente Colaboración Escucha A tu pueblo Señor Fortalece El espíritu Y el corazón De los misioneros Y suscita En todas partes Colaboradores De su obra Escucha A tu pueblo Señor Que los niños Crezcan En gracia Y en edad Y que los jóvenes Se abran Con sinceridad A tu amor Escucha A tu pueblo Señor Acuérdate De nuestros hermanos Que ya duermen El sueño De la paz Y dales parte En la vida eterna Escucha A tu pueblo Señor Digamos a nuestro Padre Juntamente Con Jesús La oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Tú que para nuestro Progreso espiritual Nos mandas Dominar nuestro Cuerpo Mediante La austeridad Ayúdanos A huir También De todo pecado Y a entregarnos Con amor filial Al cumplimiento De tus mandatos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén